¿Puede una nación ser salva en un día? ¿Puede un país nacer de nuevo en un momento? Honduras, muchas calamidades te han puesto a prueba. Honduras, Dios no te ha olvidado. El cielo está abierto. El auxilio está en camino. Brigadas médicas, medicinas, alimentos y la más grande movilización ética, espiritual y humana que conducirá a tu pueblo a la ansiada reconciliación nacional. Una nación, un día, 2013, julio 20.